19 ministros del gobierno cubano comparecerán este lunes en la mesa redonda para informar sobre la implementación en sus organismos de las medidas para enfrentar la COVID-19. Buscamos detalles, Cuba Visión, Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a partir de las 7 de la noche. El canal educativo la retransmitirá al cierre, además estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Reitero, Cuba contra la COVID. Ministros del gobierno cubano comparecerán este lunes en la mesa redonda para informar sobre la implementación en sus organismos de las medidas para enfrentar la COVID-19. Nos vamos a nuestro segmento dedicado a los deportes.